Chicos, se viene Semana Santa y la raza lo sabe Ay, 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 chicos, ay, ay, ay Amén, hermano Agua pasa por mi casa, por mi cama y mi sillón Esto no es una adivinanza, es una pinche inundación Si tengas una idea, mira este postre de luz 30 Ay, 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 chicos Cómo me cae mal la gente que presume Cuántos tacos secos Oh, maliao, maliao, fe maliao ¿Qué dijiste de mí, imbécil? ¿Qué dijiste de mí? Mientras tanto, reunión de Admi Ay, 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 chicos Acá está la élite de la élite, no más Finos, señores Venezolanos cuando se van a otro país Se busca novia Requisitos Mayor de 80 años Con un mes de vida Con 50 millones de pesos En su cuenta, por favor El poder del amor En otras radios Noticiosa Noticiosa Esto estaba lleno de gente, pero ahí va la acera afuera Entonces todo el mundo nos fuimos corriendo Yo no sé qué pasó con esta persona O sea, ¿qué estaba ahí? ¿Cómo le hizo? Misterios, misteriosamente misterioso What the fuck Gemelas idénticas tuvieron hijos con gemelos idénticos Y sus hijos son hermanos genéticos ¿Qué? Esto es otro nivel Muy guapa y todo, pero te levantas a las 6 a.m. Y yo quiero una novia, no una gallina Digamos las cosas como son Vente a mi casa a comerte un pollito a la brasa ¡Qué rico! ¡Dámenlo! Ok, ahora voy, amor ¿Quieres que lleve algo? El pollito Con eso no se juega, eh, por favor Mientras tanto, en las noticias Aunque usted no lo crea Estamos en la puerta de la cuarta guerra mundial ¿Qué? ¡Vienen del futuro, eh! Mejor adopta un perrito Sí quiero Para que lo cruces con el mío Y luego nos cruzamos nosotros ¿Qué crees? Y sí Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Podré ser una persona seria Pero cuando agarro confianza También agarro nada Mientras tanto, en el Tok Tok Yo Yo después de que un día me estaba bajando de la micro Y una señora me dio el pase diciéndome Pasa, niña O niño, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Soy Cálmate Tranquilízate ¿Qué pasa? Soy un cacahuate Mientras tanto, en el chat Lo siento ¿Me perdón? No es tan fácil ¿Te he fallado? Te pido perdón De la única forma que se abriendo la ¿Por qué? Agarra un plato y tíralo al suelo Ya, pídele perdón Listo ¿Está como antes? ¿Sí? No mientas No, no, no No te miento El plato era de plástico ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Mientras tanto, un video del Tok Tok Y cuando no te quieren invitar al junte Porque solo tosiste dos veces No pueden hacerme esto a mí Yo inicié esta compañía ¿No saben cuánto he sacrificado? Isaías Poma El dengue El dengue verde, chicos ¡Como sea! ¡Exigo respeto! ¡Tengo sentimiento! Sucede lo de Ucrania y Rusia No se preocupen, chicos Maluma ya lo arregló Paz El sol me gana en tamaño Pero no en caliente ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok Me prendí cañón Outfit 2020 Pi, 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 pi Outfit 2020 Que Dios se apiade de nosotros Anatomía de un caracol Cara Col Pop, le dijiste hola a Mr. Beast ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay, ay! Ni siquiera tuve que pedírselo ¿Me extrañas? No Por favor, amo Mi muerte no fue tu culpa Daría lo que fuera Por verte Solo cinco minutos más ¡Ala! ¡Ala! Gakaroto Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Pero qué buena rola Mi mamá Hijo, no seas gastado tu plata en tonterías Veinte minutos después ¡Au! 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 ¡La billetera! ¡La billetera! ¡Por Dios, esto tiene que ser mío! En otras noticias noticiosas Por noticiar a gente bien noticiosa ¿Sabías que los humanos tienen un órgano El cual es capaz de regenerarse? Y ese es el hígado Y el cual, si le donaras la mitad de tu hígado A otra persona El pedazo restante que tienes de hígado Se te regeneraría casi en su totalidad Te puedo agarrar un anal Corchito El perro que se sienta en un bar de Argentina Hacerles compañía a los borrachos solitarios ¡Ay, chicos! ¡Qué buen compañero! No, no, compañero A compañero forever ¡Qué buen servicio! Laboratorio de análisis clínicos Señor Silva Le tenemos buenas noticias La mancha roja que tenía en su... No es gangrena Sino lápiz labial Atentamente, departamento de patología Interesante Posdata Lamentamos la amputación ¡Aguanta! ¡Ay, cabrón! Miguel respondió a tu historia Usted me encanta ¡Ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! Hola, preciosa ¿Nosotros no somos primos? Ja, 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 ja Primo Lejano Pelejano Pelejano No te preocupes por eso Si no tienes dinero Puedes venir Y vemos una película O platicamos en la banqueta ¡Ay! Podemos comprar unos chetos Y un refresco para ambos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Lo que quiero Es que vengas a verme ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Antes de que venga mi marido ¡Aguanta! ¿Qué? Ja, 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 ja De acuerdo Eso no lo vi venir ¿Mi cara cuándo? Mi cara cuando empiezas Sonar El de Nao Y todos Me voltean a ver Ja, 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 ja ¿Qué? ¡Adiós, cachudo! ¿Cómo han dicho? ¡Qué? No creerás Lo que estos tres hombres borrachos le hicieron a este perrito callejero.